Shalom queridos Haberim y Haberot, bienvenidos a un video más de Parashat Hashabuah en Koltuvsefarad.com Hoy con la quinta lia de Parashat Vayelech, la cual se encuentra en el capítulo 31, versículo 14 al 19 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Y en esta brevísima lia es una lia muy muy dura. Comenzamos con Dios diciéndole a Moshe que es hora de partir, que es hora de morir y que llame a Jehoshua, que llame a Josué. Ambos entran a la tienda del encuentro y lo que sigue a continuación no es más fácil. Lo que se le dice a Moshe en ese momento es, este pueblo que tú has traído hasta aquí, después de que tú te vayas, va a perder el camino. Y se prostituirá detrás de los dioses extraños de la tierra que va a ella. Y en respuesta a esto, Dios ocultará su rostro y les pasarán cosas muy muy malas. Y finalmente, termina nuestra lia, versículo 19. Y ahora escribe para ellos esta canción. Se puede estar refiriendo o a toda la Torah o justamente a Parashat Hazino. Ese es el Pshat, el Midrash, es que es toda la Torah. Y enséñasela al pueblo de Israel, ponla en sus bocas para que sean un testigo ante los hijos de Israel. Imagínense que ustedes en el momento en que se tienen que ir, les van a decir, este proyecto en el que usted ha invertido todo su esfuerzo, se va a descarrilar. Es un momento muy muy fuerte, muy muy duro. Pero en esto Dios, cuyo sello es la verdad, está diciendo la verdad. Es la naturaleza de todo proyecto humano, ya sea grupal o individual, descarriarse. A pesar de que nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos que se desvíen del camino, que les pase nada malo. Sabemos que nuestros hijos, al igual que nosotros, van a cometer errores, van a enfermarse, van a sufrir, y eventualmente van a morir, como nosotros. Todo proyecto que nosotros construyamos, va a tener un comienzo, un ápice, un nadir, y luego va a desaparecer. Esta es la naturaleza de la transición en este mundo. Aquí Moisés no está revelando un secreto profético. Dios está revelándole a Moisés, como decimos en inglés, un fact of life, un hecho de la vida. Las cosas evolucionan, se descarrilan. Y nuestro deber como líderes, como padres, como maestros, como personas, como buscadores y siervos de Dios, no debe ser tener la ilusión o tratar de garantizar que nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros proyectos, jamás se vayan a descarriar. O jamás se vayan a terminar. Si no, como nos dice este versículo 19, implantar las semillas, a través de las cuales, nuestros hijos, cuando caigan, se puedan levantar. Nuestros proyectos, cuando tambaleen, puedan reconstruirse. Testigo. Ed, en hebreo, Aindalet, significa testigo, pero también significa Ad. Le Ad, significa para siempre. El secreto de la eternidad, el secreto de la permanencia, no es ser perfecto, porque solo Dios puede ser perfecto. Dios es el sostén del mundo. Si no, es implantar con amor estas semillas, estos recursos, estas tecnologías, que le van a permitir a las generaciones posteriores, a nuestros proyectos en el futuro, a nosotros mismos, tener de donde agarrarnos, cuando inevitablemente nos desviemos del camino, cuando inevitablemente nos sucedan cosas malas. Solo Dios es perfectamente estable, solo Dios es perfectamente estable, desde nuestra perspectiva, solo Dios es eterno. Nadie es eterno en el mundo, como dice la canción. Ningún proyecto, ningún proyecto, ninguna persona. Y nadie es eternamente bueno. Entonces, espero, uno puede imaginar, que Moisés encontró consuelo en este último versículo. Y nosotros también, entendamos, desde la realidad del mundo, que las cosas se acaban, que las cosas se dañan, que las cosas se malogran. Pero nosotros también tenemos que tener la fe, y no solo la fe, sino también el buen sentido, de implantar, de crear, de heredarle a nuestros hijos, a nosotros mismos, al mundo, las herramientas para poder ponernos de pie. Como decía Rabin Ahmad Mibreslav, si crees que puedes arruinar, cree que puedes componer. La Torah no es un camino en el que solo los justos, los sadikim, 100%, pueden caminar. La Torah es esta canción que ponemos, que Dios, que Moisés pone en nuestras bocas, para permitirnos, cuando nos caigamos, levantarnos. Cuando nos separemos, reencontrarnos. Cuando Dios oculte su rostro. Y este, una Torah hermosísima del Bet Midrash de Psizha, del Rabino Yitzhak Meir Alter, el Hidushay Harim, dice, Dios dice, He aquí que yo ocultaré, o sea, en hebreo existe esta duplicación del verbo, O verdaderamente ocultaré mi cara. Pero el Hidushay Harim lee esto de una manera diferente, dice, Ocultaré mi ocultación. ¿Por qué? Porque si yo sé que Dios está oculto, yo sé que Dios todavía está ahí. Puede que yo no vea a Dios en mi vida, puede que Dios esté detrás de una puerta, detrás de una pared, detrás de una cortina de hierro, Pero si Dios está oculto, yo todavía sé que Dios está detrás. Lo difícil es cuando se oculta la ocultación. Cuando yo ni siquiera entiendo que Dios está detrás. Cuando no me queda ningún recurso. Cuando no tengo una canción. Cuando no tengo una Torah. Cuando no tengo un testigo. Cuando ni siquiera sé que Dios, a pesar de estar oculto, está ahí. Entonces, heredémosle a nuestros hijos, a nuestros otros mismos, a nuestras comunidades y al mundo. Esta noción de que tenemos que tener herramientas. La Torah, las mitzvot, herramientas también psicológicas y científicas. Para poder sobrevivir. Y no solo sobrevivir. Sino levantarnos cada vez más fuertes. Con este deseo para Yom Kippur, que viene la próxima semana, en este año 5779. Se despide para ustedes, deseándoles Shabbat Shalom, el Rabino Juan Mejía.